Nos matamos, dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro, tú estás al frente O si no decime a mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Que si quiero comerte, obvio Vas a ver la estrella sin telescopio Llevas tiempo encerrada y cachanda como Tokio Yo que tú cambio de novio Y a ti que te sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Los bellacos mantan las misiones Eso es esto, esto es creepy Yo quiero que seas mi corner Baja pa' acá si te casino La luna y una botella de vino Vete a salvaje, yo soy tu bambino Le gustan los magnates pa' que le compren valentino Uh, y conmigo se le dio La vi en cuatro y le di gracias a Dios La malla es una santa, no sé quién salió Tu movie no le impresiona porque ella la vio Ay, y sabe que pesca Conmigo no se fila pa' la discoteca Con la amiga se confiesa conmigo que pesca Eh, eh Pero no le cuente Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Yo sigo encima de mí Cuando te hago venir, venir, venir Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente No, nunca, baby, perdona la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle Sabes que yo tengo la ruta, ay Parcerita como Karol G Pero le gustan más de antes los real G Se lo metí y le da play como un DVD De su casa no sale como el diario de Diddy Hace calor, pero yo soy un fresco Yo te quiero abrir como un teto Compré los condones en el puerto Se moja y me montó como un yeko Cabrón, entrele a su espacio Se lo rica que se ve, no pa' el Ignacio A mí me encantan los tatuajes en tu brazo Baja pa' casa que yo te lleno el tanque de gaso Entra y sale, todos los males Esto es pa' el tiempo y los anormales Don cuando decía dale En el carro se empañan to' los cristales Entra y sale, todos los males Esto es pa' el tiempo y los anormales Baby, hasta dos me decía dale Más tu roquetito cuenta los timbales Y si no quiere amor te dice eso Te lleno la espalda de besos, sí Un poquito de aderezo Si quieres bajar el queso Dime y nos matamos Dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Bien El tiempo está rescales Gracias.